Acesco ha sido uno de nuestros aliados estratégicos en la construcción de este sueño que refleja este parque industrial. Realmente estuvo de la mano de nosotros en el diseño, la producción y también su servicio post-venta en toda la línea blanca que hoy hace de Industrias Aces el líder número uno del mercado. El acero galvanizado lo utilizamos tanto en la unidad básica de refrigeración como en todas nuestras cocinas. Es parte fundamental y estructural de nuestros productos que brindan a su vez y garantizan la calidad de nuestros productos hacia el mercado y la satisfacción a los consumidores. Y tener a Acesco como nuestro partner principal en este componente hace que nosotros sintamos confianza de nuestros productos y todos los productos que salgan al mercado tengan una excelente calidad para todos nuestros consumidores. Felicitar a Acesco, a todos sus colaboradores, a todos sus fundadores, porque realmente han hecho país y siguen construyendo país. Para nosotros es un aliado estratégico que hemos pasado muchos años con ellos y seguimos y queremos seguir construyendo futuro con ellos. Que realmente es un motivo de orgullo para Industrias Aces, contar con un proveedor como lo es Acesco. Gracias.